Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama en su vida, por lo que es necesario profundizar los temas de prevención, dijeron especialistas a PUNI News. Entre los principales aspectos con los que muchas mujeres de clase socioeconómica alta deben lidiar, está el temor a saber si lo padecen. Por el contrario, en el área rural el mensaje de educación ni siquiera llega, afirmó la Liga Nacional contra el Cáncer. Aunque la palabra cáncer genera una sensación de preocupación, no está estrechamente vinculada con la muerte, según Alejandra de Román, sobreviviente de esta enfermedad. Por poner un ejemplo, hace unos meses la superestrella del cine, Angelina Jolie, produjo una noticia de impacto, aunque no por una de sus películas. La protagonista de Thumb Rider reveló al mundo la doble mastectomía a la que se sometió para evitar el desarrollo de un cáncer de mamas. A pesar de que ha habido adelantos en el tema, aún falta profundizar de acuerdo con la organización Una Voz contra el Cáncer. Durante este fin de semana, se realizarán distintos eventos relacionados con la conmemoración del día contra el cáncer de mamá. Tómate la atención.